Yo creo que la lección de antropología, no volveremos a hablar de religión adrede durante el curso, pero sí esto debe ingresar. No se puede decir, como se dice, que las antropologías son tanto más libres cuanto menos cristianas. Si esto se dice, la culpa es de los cristianos. El hombre, cuanta más religión tiene, menos hombre es. Son millones los que están convencidos hoy, por culpa de los cristianos. Por esto hemos dicho, la religión nunca es una posesión. Claro que tenemos a Dios con nosotros, pero le tenemos como una inmensa sed, como una búsqueda infinita e interminable. Este es Dios en el hombre. De forma que el hombre se encuentra a sí mismo en la medida en que se encuentra en Dios, o Dios encuentra a su propio ser en la medida en que va buscando el ser de Dios. Y el ser de Dios se busca en cada una de las cosas. Hoy ha sido blanco, mañana negro. Y el péndulo, hostila. Pero nunca se queda quieto, porque cuando se queda quieto, realmente, si la religión es estar quieto, he dicho que no es, que está aquí, si la religión es estar quieto, y el ser del hombre es inquieto, la religión es creer que el hombre, que es un inquieto, puede quedarse quieto. Que es lo que preguntan y predican muchas religiones. Muchas religiones. Tú estás inquieto, pues vente a nosotros y encontrarás la paz. Ya lo han matado. Dale su nombre a los creyentes y lo deshacen. No, no. Justamente la religión es aquello que hace que el hombre lo sea en toda su dimensión, colgado del infinito. Esto es la religión. Todo aquello que empequeñece al hombre nunca es religión. Todo aquello que empequeñece al hombre nunca será a Dios. Lo que haces al hombre, a Dios lo haces. Entonces, es típico del cristianismo. Por lo tanto, Feuerbach ha sido anulado completamente. Pero repito, no hay más que una respuesta, y no son palabras, es la vida de cada hombre. El hombre que busca insaciablemente a Dios, que ya le tiene dentro, pero que lo busca, este está en la verdadera religión. Y no se instala en ningún lugar, ni en ninguna. Por esto, decíamos en Cristología, que religión, bueno, he dicho hoy también que el cristianismo no es una religión, porque se debería poner al lado de la religión, es decir, cristianismo, judaísmo, maometismo, etc. No, no, no está al lado, no está al lado. Es la religión, si queremos decir que es religión, es la religión de las religiones. El musulmán que lo es de verdad, con sincero corazón, el musulmán que busca a Dios con corazón sincero, es cristiano. No tiene que hacer nada. O sea, él llamé la atención en Cristología sobre el hecho curiosísimo. Cristo, para fundar el cristianismo, cogió a doce discípulos, ¿no? Y un día les sentó y les dijo, ven, Pedro, firma, renuncio al judaísmo. Segundo, me bautizo en manos de Cristo. Tercero, ¿hay algo de eso en el Evangelio? Los primeros cristianos son judíos y no abdicaron para nada del judaísmo. Y los primeros cristianos no están bautizados por Juan, sí, pero el bautismo de Juan era profecía. Cristo no los bautizó. No, no. María Santísima no está bautizada. No bautizó nadie. Con lo cual, Cristo, para empezar, el cristianismo nos dijo, no, no, no hay que abandonar nada. El judío, si lo es de verdad, es cristiano. Lo que pasa es que el judío que no es cristiano es que no acaba de ser buen judío. Esto es otro tema. Y el sintoísta, que no es cristiano, es que no acaba de ser buen sintoísta. Porque cuando el sintoísta llega al cogollo del sintoísmo, allí está Cristo, que es la esencia del hombre. Y cuando el musulmán llega a lo profundo del muslimismo, allí está Cristo. Uno no puede ser musulmán de verdad sin ser cristiano. Y todo aquel cristiano que es mal cristiano, ni es cristiano, ni musulmán, ni judío, ni sintoísta, ni budista. No es nada. Luego, los cristianos que no buscan a Dios con sincero corazón, no son cristianos. Y los no cristianos que buscan a Dios con sincero corazón, son cristianos. Por eso la religión del cristianismo no es una religión más, es la religión. O mejor dicho, si las demás son religiones, esta no es religión. Esta es aquella cosa, el cristianismo, es aquella cosa que hace que una religión lo sea de verdad. Eso es todo. El hombre sincero es cristiano siempre. Aunque no lo sepa, ni quiera llamarse tal. Esto es igual. Un japonés, que es sincero, es cristiano. Dios dice, no, yo no quiero llamarme cristiano. Esto es otro tema. Lo eres. Con lo cual estamos diciendo que, cuidado que estamos superando ya las definiciones, ¿verdad? Claro. Como si yo digo, no, yo no quiero ser hombre, porque ser hombre todos son renacuajos. Yo no quiero ser hombre. No, es que lo eres. Lo eres. Lo eres. Pero pues el sintoísta, que lo es de verdad, es cristiano. Que él se revela contra la palabra. La culpa es nuestra, si se revela. Lo es. Con esto hemos dicho, queridos amigos, que ser cristiano o ser creyente es sencillamente creer en el hombre. El que cree en el hombre, lo que hagáis al hombre, a mí me lo hacéis. El que cree el hombre en el hombre, cree en Dios. El que no cree en el hombre, no cree en Dios. Estas antropologías que no creen en el hombre, que lo paran ahí, que le hacen un paraíso de justicia y de pan y de igualdad para esta tierra, estos no creen en el hombre. Por tanto, no creen en Dios. Y los cristianos, que tampoco creen en el hombre o lo maldicen, tampoco creen en Dios. Todo lo que haces al hombre, lo haces a Dios. No se puede, por tanto, creer en el hombre, antropología, sin que automáticamente nazca la creencia en Dios, la teología. ¿Quieren que discutamos alguno de estos puntos? Ya he dicho yo que sabía lo que era el relativismo y ya me han cogido. Pero, bueno, desde luego, yo no sé si soy demasiado... bueno, Cristo lo era más. Pero no quiero desmontar, ni debo desmontar, evidentemente, el tinglado de la Iglesia Católica, que como provisional puede funcionar, como definitivo no funcionaría, está claro. Y que, por tanto, una autoridad de la Iglesia, sobre todo cuando empezamos, o cuando el cristianismo es muy elemental, por decirlo así, pues sí, debe invocarse de alguna forma. Ahora, para un cristiano que va con sincero corazón y procura ilustrarse, lo cual no es frecuente, entonces la soledad adviene inmediatamente. Acabo de decir, por tanto, que para los cristianos que no lo son, les está muy bien una Iglesia organizada. Y segundo, lo digo con toda intención, la Iglesia organizada contra la voluntad de Cristo subsiste gracias a la tontería de los cristianos. Eso sí que lo digo. Somos responsables todos de tener una forma eclesial que Cristo no querría. Somos responsables todos. Los niños necesitamos palmeta. Ya está. Pero segundo punto, una vez que el cristiano está de buena fe y procura caminar sinceramente, con que procure ser hombre, Dios le amanece por todas las montañas de la mañana. Ya está. Entonces, el hombre es el responsable. Yo entiendo que Dios me está pidiendo esto, y lo hace. Que quiere consultar a algún especialista, claro, estará muy bien, que consulte, pero él decide. Él decide. Aquel cristiano que hace que el cura decida por él no es cristiano. Escucha al cura, pero decide tú. Y por tanto, ahí estaría la diferencia entre cristianismo protestante y cristianismo católico. El protestante dice que el hombre, al leer la Biblia, pues la voz de Dios le suena, la palabra de Dios, según su medida. Con lo cual, no hay control de ninguna clase. Estaría bien para cristianos provectos, avanzados. Ya mío, el catolicismo dice, la iglesia da una interpretación de la Biblia y que el cristiano debe aceptar. Para cristianos principiantes, esto es muy verdad. De todas formas, quiero recordar una cosa que no suele recordarse. Y es que, ¿quién es el que interpreta la Biblia oficialmente? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? La sociedad de los cristianos que lo son de verdad. ¿O no? Esta es la interpretación de la Biblia. La sociedad de los cristianos que lo son de verdad. La sociedad de los cristianos que lo son de verdad. La sociedad de los cristianos que lo son de verdad. La sociedad de los cristianos que lo son de verdad. La sociedad de los cristianos que lo son de verdad. La sociedad de los cristianos que lo son de verdad. La sociedad de los cristianos que lo son de verdad. La sociedad de los cristianos que lo son de verdad. La sociedad de los cristianos que lo son de verdad. Gracias.